Si quieres me voy al edificio que está a la derecha, un poco más adelante de la torre Si quieres me voy un poco más al edificio que está a la derecha de la torre ¿Al del fondo dices? Si Vale, como ves ¿Tú cuál vas a pillar? ¿La torre? Si, o sea, más que nada porque es la zona de nuestra posición, no porque esté bien protegida Es la que te vas a subir, ¿no? Si Vale, yo me subo a la derecha, al edificio de la torre No, espera, no, quieto, quieto, parecía un contacto, pero no Desde esa casa a la derecha tiene que ser muy buena eso Si, por eso Vamos a darnos prisa porque van a acabar todos estos con... Madre, que le pareo, que se cree que somos aquí... Usain Bolt, ¿o qué? Joder, menú atraca Nos vemos en la derecha Mierda. 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 Están cerca, esos tiros están cerca. La ciudad a mis pies. Coño, métete abajo. No, 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 no. 400 1 con 23 pero este tío ya se ha ido seguro no, ese es aliado no, ese no es aliado joder joder madre que lo parió no tengo bien calibrado me dispara andalos de derecho por zona donde el minarite más o menos ¿estás bien? ¿estás bien? ¿sí, no? te veo hijo de puta me disparan ¿lo ves? por el lado derecho ¿me recibes? sí, te recibo me disparan del lado derecho más o menos dirección hacia el minarite ese alto vale vale, se me cambió el calendario para decir que me tiene localizado un tío no sé exactamente dónde viene más o menos el rumbo sería unos 120 aproximadamente vamos 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 Eliminado. Ay, si está bien calibrado. Eliminado. Joder, chaval. Eliminado. Tres. Ha pasado un vehículo nuestro. Eliminado. Cuatro. Cuatro eliminas por ahora. ¿Eso qué coño ha sido? ¿Eso qué coño son? No, estos son españoles. Cuidado. Españoles o americanos. Americanos. Eliminado. Eliminado. Soporte de agua a esa gente. Había otro ahí, me parece, de la parte de atrás. Recargando. Hay un vehículo. Están situados más o menos en rumbo 40. No tengo visual del conductor. Necesitan soporte. Mercadillo. Alexandr. Ha. Hermano. Yo. No. 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 Y aquí ¿Me escuchas? ¿Helicóptero lo dices? Sí, sí, pero si me escuchas, ¿no? Estás en el canal, vale Sí, sí, sí Helicóptero, supongo que es nuestro Me imagino que sí, es el de la Creo que vamos a tener más burn Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Viento no hay, ¿no? Sigue sin haber viento ¿Han tirado el helicóptero o algo? Han tirado el helicóptero, hostia Informa, han caído Helicóptero caído, helicóptero caído Rumbo 30 en mi posición Acaban de comunicarlo Vamos a poner la frecuencia General Ubicación Ubicación Bajado Número 1 Sí, 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 sí O eso es el de la mujer No estábamos al menos No estábamos al menos